Hola, buenos días. Buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com. Hoy vengo con otra solicitud de pago y es que de verdad se me había olvidado por completo. Ya no me acordaba de esta y se me había pasado. Así que también va hoy un poquito tarde porque normalmente la suelo pedir el día 10. El problema es que, bueno, en este caso la solicitud de pago es de SEDINAP. Y SEDINAP ya sabéis que, bueno, tiene que pasar un mes desde que solicitas el último pago hasta que puedes solicitar el siguiente. Así que por este motivo pues va a tocar a partir de ahora que en vez de ser los días 10, que era como venía haciéndolo hasta ahora, sea los días 12. Esto es una faena que nos hacen los chicos de SEDINAP. Esto de los 30 días y que no lo puedas pedir antes porque yo tenía el dinero antes en la cuenta. Y así lo que van haciendo es que vayamos alargando. De cualquier forma, pues bueno, son dos días más. Así que, pues bueno, no podemos hacer nada más. Así que, bueno, vamos a tener a partir de ahora los pagos de SEDINAP el día 12. Y vamos al pago para que lo veáis directamente. Pasamos como siempre a nuestra página de SEDINAP. Solamente deciros que SEDINAP es una página que nos permite a todos los que tengan una web o un blog o a gente que tenga redes sociales potentes, porque veis que podéis incluir vuestras propias redes sociales. Publicar, publicidad, enlaces, enlaces patrocinados, post patrocinados, páginas, landing page, public reportajes, incluso video marketing. Podemos grabar vídeos de promociones y nos van a pagar por ello. Esto está muy interesante porque además nos pagan bastante bien. Lo único, pues eso, que nos tienen que aceptar la oferta. Nosotros ponemos nuestras ofertas. Yo os recomiendo que las pongáis siempre al precio que recomienda SEDINAP. Y, bueno, pues luego ya la cosa es que nos vayan cogiendo ofertas. Yo de verdad que, bueno, me cogieron bastantes el año pasado. Y ahora mismo, pues bueno, tengo un enlace activo y algunas de post que me van pagando. Ya me ha vencido una hoy. Vamos, hoy y este mes, como veis aquí. O sea, que ya el mes que viene será menos dinero el que cobraré. Pero, bueno, a ver si hay suerte y me cogen alguna oferta nueva este mes. De cualquier forma, pues bueno, está muy interesante. Así que, bueno, a esto le tenemos que sumar que este pago es el número 59. El número 59 que se dice pronto. 59 pagos son 59 meses que llevo ya cobrando de SEDINAP sin ningún problema. Y ahora, pues vamos a liberar este pago número 59. Para ello, nos ponemos aquí a nuestra cuenta, como veis. Bajamos aquí. Y venimos a abonos. En abonos, como veis, me pone su crédito de auditor actual es de 6,63. La forma de pago transferencia la puedo modificar, pero yo la dejo en transferencia. Aquí vemos el mínimo de pago, que son 4 euros, como ya sabéis. Y, bueno, pues ahora nos pone ya. Ahora puede solicitar el pago de su crédito como editor. Antes aquí nos ponía que no habían pasado los 30 días, hasta el día 10. Pero como se me ha pasado, pues bueno, ahora hasta el día 12 nos pondrá eso de que no podemos solicitar el pago hasta dentro de 30 días. Y aquí tendríamos, para si quisiéramos gastar este dinero, reinvertirlo en comprar nosotros alguna oferta de otro blog para hacernos publicidad. Que también lo podemos hacer. Bueno, como veis, el mes pasado fueron 6,67. Este es un 6,63. Y, bueno, pues ya os digo, el mes que viene creo que será un poquito menos. Pero bueno, ya os lo contaré el mes que viene. Para solicitar el pago, tan sencillo como siempre, le damos a pago. Aquí nos pone ya. De verdad desea solicitar el pago de crédito de editor actual. Por favor compruebe los datos de pago en la cuenta de cliente. Vemos que son 6,63 y el método de pago transferencia bancaria. Como sabemos que los datos están bien, lo que le damos es a liberar. Pago liberado correctamente. Su abono acaba de ser creado y, dependiendo de la forma de pago, puede tardar hasta unos días en recibirlo. Normalmente, ya sabéis, que estos chicos pagan bastante rápido también. En 2-3 días estará en mi cuenta bancaria. Teniendo en cuenta que hoy es sábado, pues imagino que estará el martes o el miércoles. Ya lo veremos. De cualquier forma, bueno, ya sabes que si estás viendo este post en el blog, lo verás dentro de unos días. Porque el programa del blog no me permite hacerlo. O sea, el programa que llevo en el blog no me permite que os ponga dos post tan seguidos de la misma empresa. Pero, sin embargo, si me sigues en mi canal de YouTube, aprovecho para que te suscribas. Pues suscríbete y te llegará el aviso en cuanto yo reciba el pago, os colgaré el comprobante. Así que, bueno, pues nada más. Os animo a que os apuntéis a Sedinap. Es muy interesante, de verdad, y es una de las grandes desconocidas. Hay mucho campo aquí. Además, tienen también un programa de afiliados. Que aunque no es como los referidos de por sí, pues bueno, nos pagan de una sola vez, pero nos pagan bastante bien. Y nada más. Si no estás apuntado en Sedinap, pues apúntate. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Y te animo a que empieces a colocar tus ofertas. Coloca ofertas de todas. Como ves, yo tengo colocadas de todas las opciones que tienen. Y de noticia digital no es que no tengas que las colgar o pero me las echaron para atrás. Así que, colgad de todas las que podáis. Todas las que podáis, las colgáis. Y oye, tiempo habrá para que te digan que no. Pero si te dicen alguna que sí, pues cuantas más tengas, más posibilidades tienes de que te digan que sí. Y nada más. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Como siempre te digo, apúntate abajo en el link de la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, le das like, el pulgar arriba, dale un me gusta. Que nos ayuda más de lo que vosotros os pensáis. Y por favor, compártelo con todo aquel a quien creas que le pueda interesar. Aquí abajo tienes la botonera para compartirlo en las redes sociales. Mándale el link por email. Haz lo que te parezca. Incluso si quieres conseguir afiliados para Sedinap, pues puedes compartir este vídeo. Y luego poner tu enlace de referido debajo. Haz lo que se te ocurra. Yo de verdad os recomiendo que os apuntéis a Sedinap porque está muy interesante. Y además son pagos recurrentes que nos van a venir muy bien para sumar nuestro flujo de efectivo y aumentar nuestras ganancias. Lo dicho. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.